¿Qué pasa con la ruta del dinero K ante el pedido de la Cámara de Casación para que se reanude el juicio y con Lázaro Báez, Sergio Farella? Sí, Lorena, porque acaba de haber un pedido del fiscal de juicio, Abel Córdoba, avalando que se baje la fianza al empresario Lázaro Báez que quiere conseguir la prisión domiciliaria. Hace pocos días habíamos contado que el tribunal de juicio había impuesto la caución de 632 millones de pesos. Si bien el fiscal dice que para él sigue siendo la suma de 5 millones y medio de dólares lo que han encontrado en transferencia de cuentas y en base a eso calculan la caución, el fiscal dice, bueno, hagamos el cálculo tomando el precio del dólar oficial. Incluso cita en su dictamen la cotización del dólar oficial de última hora de ayer de poco más de 70 pesos la unidad y en base a eso establece que la fianza rondaría los 386 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de poco la mitad de lo que había establecido el tribunal oral como caución para Lázaro Báez, así que esto lo que acaba de opinar es una opinión que no es vinculante, es decir, el tribunal no tiene necesariamente que coincidir con la opinión del fiscal. Y además otros dos puntos muy importantes. Dice que Lázaro Báez puede presentar, no contar con los fondos, puede presentar un seguro de caución y esto es importante porque la propia defensa está evaluando sacar un seguro de caución. O bien bienes o, claro está, dinero de terceras personas. Lázaro Báez, obviamente, es dueño de una fortuna. ¿Qué pasa? Lo explicamos mil veces. No puede movilizar el dinero, está embargado, no puede aportar algunas o varias de las 1.400 propiedades que tiene porque están todas embargadas y eso es imposible. Y acá viene un punto, Loren, muy importante del fiscal, donde le hace saber al tribunal, en su opinión, que de dilatarse esta discusión por el monto de la caución y demás, igualmente se le otorgue el arresto domiciliario a Lázaro Báez como medida para asegurarse la comparecencia de él en juicio y demás. Vos lo habías dicho bien, un juicio que está en sus últimas etapas, que se reanudaría la semana próxima. El martes. El martes, exactamente, a razón de dos audiencias ahora por semana. O sea que le hicieron caso al tirón de orejas de casación penal, al fallo de la semana pasada. Exactamente, le hicieron caso y tengo entendido que el tribunal incluso está preparando una respuesta a casación, se armó una fuerte interna, hay mucha bronca por parte del tribunal porque entiende que las críticas de casación son injustas, así que seguramente habrá una respuesta en las próximas horas, al tiempo que se reanude el juicio oral y público. Y mientras tanto, esto, ¿no? Lázaro Báez ahora sí un poquito más cerca de alcanzar la prisión domiciliaria. Esto es solo una opinión, pero entre hoy y más seguramente mañana está resolviendo el tribunal oral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!